20 en punto, señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Martes en Cuapé. Todo el equipo listo, por supuesto que sí. Raúl Ogarín. ¿Qué tal? ¿Cómo he peinado hoy? Sí, ¿verdad? Un recortecito ahí para el programa número 96. Sí, como corresponde, ¿verdad? Ya preparándonos a poquito para el programa número 100. A cuatro programas estamos para poder cumplir este programa número 100 y muchas gracias a todas las personas que siempre acompañan Cuapé. En todos lados que vamos llegando, mate con Cuapé. Sí, yo creo que, Raúl, de todos los trabajos que hacemos, por lo que más nos reconocen es por Cuapé. Sí, muchísima gente y agradecemos, por supuesto. Exclusivamente el plano policial, ¿verdad? Porque finalmente esa es nuestra naturaleza. Y hablando de plano policial, hay muchas cosas que contar, muchos casos que ocurrieron. Al parecer se dieron el día de trabajo los delincuentes y empezaron a hacer de todo un poco sometiendo a la... Y la policía, pero esta vez mostraron cómo hicieron sufrir, cómo hicieron hacerle... Cómo les doblegaron, ¿verdad? Hacerle pasar vergüenza incluso. Sí, sí, sí. Dejarlo en evidencia, ¿verdad? Podría decir un poco fuerte, pero para mí sí. Sí, claro, porque estamos hablando del caso de Yatutal. De Yatutal y también anterior en San Lorenzo, donde le molieron a golpes a un policía. Por ahí ese caso podemos decir, Raúl, si vamos a analizar, ¿verdad? Bueno, un solo policía, superado completamente en números, ¿verdad? Pero algunos dicen, por lo menos a Edo Iñe en guardia, atento, en QAP como se dice, algo iba a hacer, ¡pum! Algo. Por lo menos un boca a poquita. Sí, hay que analizar, hay que analizar, ¿por qué? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? El primero bajó, uno punteó. Por eso. Y dos después bajaron. Pero por lo menos... Podemos analizar, ¿verdad? Es cierto lo que decís, ¿verdad? O sea, se nota un poco a veces la falta de preparación, de estar atentos, ¿verdad? Pareciera ser que creemos que no nos va a pasar, o no va a ocurrir. Ahora estamos muy convencidos de eso. Y tomó por asalto a la comisaría jurisdiccional, la comisaría 18 de esta pequeña localidad. ¿Por qué? Porque el objetivo era el cajero automático que estaba en el mismo predio de la comisaría. Enfrente está, pero en el mismo predio. Casi todas las comisarías del interior tienen de esa manera, por ejemplo... Una cuestión de seguridad, justamente, ¿verdad? Entonces está a la vista más cerca de la policía y la gente se siente más segura. La que está en independencia. Irónico, ¿verdad? Porque finalmente llegaron los delincuentes, aseguraron, neutralizando a los policías, los metieron al calabozo. Esta comisaría que cuenta con cinco efectivos policiales en total. Una sola patrullera, pero de los cuales tres estaban de turno, incluyendo al jefe de la comisaría. ¿Cómo fueron sorprendidos durmiendo? Y ahí nos preguntamos, Judith, ¿por qué no estaban los cinco? ¿Qué fue lo que pasó? Porque cinco... Incluyendo al jefe. Muy poco. Es poquísimo. Y una sola patrullera, que finalmente utilizaron los delincuentes, porque ellos no querían destrozar su camioneta, porque finalmente la camioneta con la que ellos llegaron, ellos iban a llevar el cajero. Y allí pensaron, che, si destruimos nuestra camioneta, no vamos a poder llevar el cajero. Entonces, ¿qué hicieron? Se apoderaron de la única patrullera de la comisaría 18. Después que le encerraron en el calabozo a los uniformados de turno, y los golpearon, les desarmaron, se alzaron con sus pistolas, se alzaron con sus chalecos antibalos, hicieron lo que quisieron en la comisaría, salieron, se apoderaron de la patrullera para poder remolcar el cabo de metal, y así arrancar el cajero automático. Por eso se ve así en la carrocería. Primero dice que chocaron contra el... Hombre de Payday, la caseta. Contra la caseta donde estaba el cajero automático. Sí. Bueno, y después ya le aplicaron allí, le ataron el cabo metálico, y arrancaron. Este es el de la patrullera tuya. Imagínanos, es que está tan bien, pero de igual manera lo dejaron muy maltratado y ya fuera de servicio. Y ahora la gente ya te trae, se quedó sin su único cajero automático, que por cierto, Raúl, a tener este dato, dice que desde hace sí, a 15 días que estaba inhabilitado el cajero, y justo en las últimas horas empezó otra vez a operarse el cargo al cajero. Según lo que escuché, es que según lo que dijo el jefe, la comisaría 18, que fueron para reparar, más bien, ese día, ayer. ¿Pero se cargó billete? No, no cargaron. Solamente repararon, según la información que le dieron al comisario de la 18. En una entrevista que había... Al comisario de la 18 dijo eso, porque escuché otro alto jefe que mencionó lo contrario. Que en las últimas horas se volvió a habilitar el cajero... Y se cargó. Y se le cargó plata. Que es mucha coincidencia referente a lo que aconteció. O sea, que estaban atentos a la jugada, como quien dice, y se prepararon. Estamos hablando de entre 25 a 30 hombres, pero se dividieron las tareas. Algunos redujeron a los de la comisaría, mientras los otros trabajaron para arrancar el cajero. En eso hay todavía mucha nebulosa ayudita. Porque algunos dicen, primeramente, el tema de si cargaron o no la plata. O pega tu comisario G.I., el de la 18, que fueron unos 30 hombres aproximadamente. Comandantes G.I., 12 personas. Y en principio se dijo 12 a 15. Esa fue la primera información que trascendió. Un poco después, cuando habló el comisario de la dependencia, que fue víctima, él dijo que fueron 30. Estaba en la entrevista de eso. Está, sí. Y por eso yo me iba a hacer una entrevista para... Y nosotros vamos informando de acuerdo al enfoque que nos van tirando. Bueno, y después ya aumentó el número. Pero estamos hablando de dos vehículos que hasta el momento se tiene la confirmación de que tuvo participación. La camioneta Navarra Negra y también un automóvil tipo premio. Sí, que él estaba escultando. Vos decís que 25 a 30 hombres van a entrar ahí en esos vehículos. No, no, no. Bueno, buen punto, porque según el comisario Pisani, se activó el sistema de entintado. Incluso tenemos una foto donde se ve la mancha roja de la entintada allí en el lugar. Porque de ser así, entonces los billetes están inutilizados. Algunos dicen que se puede lavar otra vez, que puede... Alrededor, sí. ¿Sabes por qué? Porque en la foto, si mostramos un poco en la foto, no tenemos ese de release. Así no hay una mancha de... Poquitito. De pintado, sí. No, es que, como en los otros casos, donde se esparció así el entintado. Por eso te digo... Porque no hubo explosión. No. Esta vez cuidaron ese detalle. Mira, acá se concentra la mancha. Por lo visto que es de donde se arrancó, ¿verdad? Porque mira el cabo y ahí vemos el concreto completamente roto, esparcido. Y allí se concentra la mancha roja, ¿verdad? Pero, por supuesto... Hay un tercero. Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Raúl. También ayudé y toda la teleaudiencia. Es así. La última información que surgió aquí en la zona es que aparentemente habría un tercer vehículo lo que no se lo visualiza en las imágenes del circuito cerrado, pero que aparentemente ya estuvo realizando un rastrillaje, estuvo rondando ya aquí por la zona minutos antes del ataque aquí a la comisaría de esta zona, ¿verdad? Así quedó este lugar donde estaba el cajero automático. Esta casilla fue embestida por la patrullera que corresponde a la comisaría de Yatetal, la única patrullera de la comisaría. Ellos, estas personas, si vamos a hacer un... Vamos a graficar el lugar donde estamos, compañeros. Este es el lugar. A 20 o 25 metros aproximadamente está la entrada principal de la comisaría. O sea, dentro del predio de la comisaría se encuentra este cajero automático. Estos delincuentes fuertemente armados llegaron minutos antes de la una de la mañana. Te escucho, Raúl. Disculpame, antes de que sigas tu trayecto a la comisaría, nosotros mostrábamos una foto ahí, no sé si podés mostrar dentro de la destrucción de la caseta el entintado, si todavía se ve. Hacíamos foco si se activó o no el entintado para poder mostrar un poco si se ve en gran cantidad o vos que estás ahí. Esparció ahí, ¿verdad? El entintado se activó efectivamente, Raúl Yudit. Vamos a mostrar, aquí se ve todavía los rastros, los vestigios de lo que fue el derramamiento de este entintado. Pero es en gran cantidad, Juan. Todavía se nota. O Pizaram Bipabio o PTI en lugares TV. Nosotros estamos viendo en un lugar mismo, Raúl, pero no lo dejaron estos delincuentes. Al menos en esta zona es la que se ve bastante bien. Porque en los otros casos que tenemos, incluso archivos que se dieron acá en central, cuando se activó el sistema de entintado, pero voló tinta por todas partes, manchó casi todo. Pero vamos a hacer una salvedad. Esto no parece tinta, esto parece una especie de polvo, Yudit. ¿Verdad? Una especie de polvo. No sé si es... A ver un poco. O no sé si ya se... Claro, por ahí se combinó con la arena. Sí, al parecer es una combinación ya, efectivamente, acá estamos notando de que es algo líquido. ¿Y sabes qué parece también, Salinas? Que de alguna manera se removió también ahí, porque en la fotografía que tenemos no estaba así. Entonces se removió alguito ya ahí. Seguramente durante la inspección o algo por el estilo. ¿Verdad? Pero nada más analizando... En horas de la siesta... Sí. En horas de la siesta estaban aquí funcionarios de la red bancaria que administra o que provee también el sistema a este cajero automático. Estaban realizando algunas inspecciones aquí, pero efectivamente ya es una mezcla de la tinta con el polvo, con el polvo de ladrillo, la arena y todo eso. Tenemos unas preguntas puntuales, porque hoy la verdad que acompañamos durante todo el día tu cobertura. Ahí fuimos también anotando ciertas informaciones referentes a cómo se dieron de manera cronológica los hechos, pero tenemos algunas consultas puntuales. He visto también en tu cobertura que pudiste hablar con los vecinos de la zona, que te contaron acerca de que es el único cajero. ¿En alguna de esas conversaciones no te dijeron si es que lograron ver o efectivamente estamos hablando de 25 a 30 hombres o ya es una exageración? Porque muchos estaban durmiendo y mencionaban, nosotros escuchamos el fuerte ruido y pensamos que era una persona alcoholizada que chocó por un árbol o el paseo central. Pero cuando nosotros salimos a mirar ya vimos que estaban cargando o prácticamente ya en la parte final ya de la huida. Vieron todo lo que pasó y se encontraron con este desastre. Sí, porque Juan, si hablamos de 25... Hasta ahora un vecino puede precisar exactamente el número. A 30 hombres, que esto lo dijo el propio jefe de la comisaría y que fue víctima también. Mientras vehículos no van a caber 25 a 30. 15, máximo. Es muy difícil. Es difícil. 5 a 5 exagerando. Y en la carrocería de la Navara. Hagamos un cálculo de... En el video que vos conseguiste, Salinas, no se ve que alguien se va. Todos van adentro del habitáculo. Y máximo 5 por cada vehículo podría estar. Hay que ver si de por ahí no... Exactamente, hay que ver si de por ahí también un grupo no llegó a pie porque vamos a mostrar en breve cómo es la parte posterior de la comisaría. Hay que ver si de por ahí no llegaron también a pie o en otro vehículo. Puede ser motocicletas inclusive. Mientras hacen la caminata hasta el fondo, Salinas, se habla también de que podría formar... O sea, que podría ser la banda que formaba Carlos Cabrera. Este delincuente que fue abatido en la zona de Alto Paraná en un enfrentamiento con la policía. Conocido asalto a cajero que ya tiene en su haber muchísimos asaltos. Y se habla de una banda híbrida ahora entre compatriotas paraguayos y extranjeros que serían brasileños por el acento que se logró escuchar ahí el comisario. Sí. ¿Qué manejabas? Exactamente, varios hablaban en portugués. La información que manejamos es que aparentemente la policía está haciendo varios procedimientos. Nosotros estamos expectantes a este resultado. Vamos a tratar de conversar aquí con el jefe de orden y seguridad a ver si es que puede aportar datos nuevos a nuestra crónica para relatar. Aquí estaba el oficial que estaba montando guardia en horas de la madrugada. Él mencionaba, escuché un ruido, me di la vuelta como para ingresar y ya me apuntaron con el pecho con una mestralladora prácticamente. Personas encapuchadas totalmente con un equipo táctico, fuertemente armados y ya prácticamente lo redujeron y lo llevaron al calabozo que está aquí. Vamos a ingresar. Aquí está el calabozo. Fue en este calabozo en donde introdujeron a estos tres efectivos policiales que se encontraban, entre ellos el comisario Vareiro, que él sufrió también agresiones por parte de estas personas. Juan, hoy en Bueva y Paitín, esa es la puerta del calabozo porque tuvieron que romper con hacha. Sí, los vecinos. Los vecinos. Exactamente. Hasta pareciera un guión de alguna película cómica lo que pasó ahí. Y aparte de eso, nada más estoy atendiendo atentamente lo que dice Salinas, ¿verdad? Con respecto a lo que mencionó el oficial de turno. O sea, ¿él vio llegar la camioneta o es que de él a nada salió ahí uno de los delincuentes, Juan? Él ya se dio cuenta cuando lo emboscan por la parte de atrás, Judy. Lo emboscan por la parte de atrás. Vamos a graficar. Esta es la parte trasera. Aquí acabaron de llegar también de los rastrillajes que realizaron los efectivos policiales. Esta es la parte trasera. No tiene cercado perimetral. Aparentemente, por la parte boscosa de que hay muchos árboles frondosos, ingresaron estos sujetos, ingresaron directamente por esta puerta y ahí fue que sorprendieron por la parte de atrás. ¿Y los otros estaban durmiendo? Ahí sorprendieron. Los otros estaban en horario de descanso, Judith. Ah, ya ya ya. Que son tres en total. Estaban en horario de descanso. Tres en total. Dos oficiales y estaba, le tocaba justamente al jefe de comisaría, le tocaba a la guardia en ese momento. Vamos a acercarnos a conversar, a ver con el comisario, a ver si tiene algunas novedades. Comisario, estamos en vivo para C9N, para QAP. Queremos saber si existen novedades nuevas acerca de este caso, si se realizaron procedimientos en horas de la tarde. Muy buenas noches para usted y para toda la audiencia. El director de Hechos Punibles está realizando unos procedimientos hacia la zona de San Rafael del Paraná. Yo creo que van a estar por esta zona y le van a brindar las premisas para ustedes. Comisario, preliminarmente la información que manejamos habla de aparentemente cuatro personas aprendidas. ¿Se puede confirmar eso hasta el momento? Sí, hay cuatro personas aprendidas. Los datos todavía yo no estoy manejando. Yo me dediqué a la tarea de cobertura, el acceso al departamento de Itapúa, ya sea retenes en mayor otaño, naranjito, cruce pirapó. En esos puntos estratégicos yo me desempeñé en esta tarea de realizar el operativo reten. ¿Se recuperó dinero en efectivo, comisario, y la camioneta, o serían los ocupantes de la camioneta negra de que fueron aprendidos? ¿Se puede más o menos ya...? No me quiero adelantar a esa información. El comisario César Silguero está realizando el operativo, está en ese momento en plena tarea con el fiscal. Y yo creo que en breve ya llegan y van a darle la primicia a ustedes. ¿Los aprendidos van a llegar hasta esta sede, comisario? Los aprendidos y la comitiva del comisario César Silguero. Gracias, comisario principal Ramón del Valle, jefe de Orden y Seguridad de Itapúa. Juan, perdón. La primicia, compañeros, lo adelantamos aquí en Coapé. Cuatro personas aprendidas. ¿Dónde? Es la primicia, nosotros lo adelantamos en Coapé, en la zona de San Rafael del Paraná, comisario principal. Ah, ya, ya. En la zona de San Rafael del Paraná. La información que también nosotros manejábamos, no queríamos nomás adelantar sin tener una confirmación ya. Aparentemente serían ocupantes de la camioneta y se habla también de la recuperación de dinero en efectivo. No sabemos si es el dinero que se llevaron aquí al cajero o proveniente de otro lado. Pero esta es la primicia, lo adelantamos aquí en Coapé. Cuatro personas aprendidas en los primeros procedimientos realizados aquí en el departamento de Itapúa, específicamente en San Rafael del Paraná. Ya en horas de la tarde, los efectivos policiales con la gente del Ministerio Público fueron ya hasta la zona. Nosotros, con algunos colegas, estábamos expectantes aquí frente a la comisaría. Estábamos aguardando también alguna indicación para ver cómo movernos, ¿verdad? Bueno, lo que mencionó el comisario, la comitiva capaz que en instantes lleguen con los aprendidos aquí a la zona, a la comisaría 18 de Yatita de Yudit, Raúl. Bueno, qué importante el resultado de este trabajo, ¿verdad? Pero lo decían, vamos a mantener en sigilo ciertos datos que estamos teniendo ya desde el mediodía aproximadamente acerca de lo ocurrido. Y bueno, finalmente, entonces, según lo que se puede percibir, eran informaciones certeras que conducían a estos delincuentes. Y vamos a ver si es que se logra la incautación de la camioneta negra. va a ser un importante elemento y que va a relacionarlos directamente con el atraco. Estoy poniendo nada más en el GPS del Paraná. Sí, y poné... Y ya te tal. Sí, está a unos 22 kilómetros, a media hora del lugar. Ah, cerca, sí. Donde se habría dado la detención de estos... Así de ahí. ...sona luego, Raúl. Sí. Porque viste que en principio se sospechó también de facciones criminales que normalmente hacen este tipo de golpes. Cerro del río Paraná. Pensándolo bien, manejaban viendo mala info. Claro. Porque sabían que no había muchos policías y podían superarlos en ese sentido con la cantidad de armas. No creo que hayan sido 25 a 30 personas, ¿eh? No, no, no. Es muchísima cantidad de personas. Máximo 10 personas habrán participado. A ver, Judy, para mover 30 personas, tenés que robar por lo menos 5 cajeros para que te sirva la logística. Ajá. Porque no cobrásemos ahí, ¿verdad? Un millón y mimi para ir a... El fotograma donde se los ve a ellos, de Orlis, de arriba, eso es de la parte de afuera de la comisaría, este fotograma de... Dice que en principio intentaron con la camioneta negra y después no me parece que pensaron bien, no podemos destruir nuestra camioneta con la que vamos a escapar, ¿verdad? Acá está uno abajo. Sí. Ahí tenemos tres a la vista. Adentro hay otro de Orlis. Podemos mostrar un poco cuándo le reducían a los policías que le iban a meter al calaboso. Acá tenemos tres, Raúl, que están a la vista. Sí. Si eran 25 a 30, se iba a ver, ¿verdad? A ver. Y acá tenemos dos más. ¿Cinco? Cinco. Cinco. Cinco hasta ahí. Bueno, tenemos entendido que Juan Salinas ya está quedándose prácticamente sin batería, porque la verdad que estuvo en vivo desde todo el día. Le agradecemos muchísimo por este contacto, por su colaboración con QAP. Y gracias por esta novedad, Salinas. Estamos atentos a cualquier información referente a esto. Exactamente. Si de por ahí la comitiva llega dentro del horario del programa todavía... ...en la zona de San Rafael del Paraná. En las próximas horas seguramente. Gracias, querido Salinas. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está. Juan Salinas, informándonos desde el lugar de los hechos. Sí, la novedad importante. Cuatro detenciones. Está encabezando el procedimiento en San Rafael del Paraná, cerca del río Paraná. Aproximadamente sería el lugar, el comisario, el director general del departamento de investigaciones. Hecho ponible. Y según entendí, por lo que decía el comisario al que le entrevistó Salinas, le van a traer ahí, dice. ¿Será? A ver, no creo. Con una cuestión de seguridad. Oye, Pablo Calabosa, no creo que le llegue ahí. Eso y encima, por la poca participación. Presencia policial. Presencia policial, yo creo que no va a ser lo más coherente. O lo traen directo a Asunción. La jefatura de encarnación puede ser. Puede ser también. Si le iban acá, también podría ser. Para una cuestión de seguridad. Lo que pasa es que la causa está allá. Debajo de la ley es que le lleven a... Hablando de cuatro aprehensiones referentes al caso Yatetad, una primicia que nos tiró a Isalinas antes de cerrar el contacto. Y posiblemente incautaron la camioneta negra que se veía en el video. Y dinero. Hay que ver si están entintados. Exacto. El dinero. Exactamente. Bueno, cambiemos de información y hablemos acerca de lo acontecido en Caguazú, en la Azul. Las seis de la mañana, mucha gente durmiendo todavía, hay algunos doyeray. Ella se estaba yendo a su lugar de trabajo. ¿Y qué le pasó esto que se ve en el video? Tremendas son las imágenes y el audio también. Sí, porque estas cámaras cuentan con micrófono y grabaron completamente lo ocurrido con audio incluido. Vamos a escuchar un poco. Desesperante lo que se ve y lo que se escucha. Y por lo que podemos ver, Raúl, en principio creímos que un arrastre nomás fue. O sea, que una cuadra fue y la arrastró porque después ella se vuelve a agarrar en su mochila. Mira, en movimiento les tiran la mochila y le echan. Salvajes fueron. Acá fue el primer arrastre, por decirlo de alguna manera, para la descripción. Ella se cae al tratar de esquivarlos. Mirá lo salvajes que son. Y de auxilio, nadie... Nadie. Es ahora, Raúl. Y ella se arrastraba y se aferraba porque tenía el sueldo que hace poco cobró un millón novecientos mil guaraníes. Y dice que la llave de la farmacia también tenía. También. Porque ella es la primera que llega, pues. Ella trabaja en una farmacia, ahí cerca nomás. Pero ella viene de un asentamiento. Ella, ayer me comentó, campaña y todos los días se bajaje y treinta minutos por ahí le dura el viaje en moto. Impresionante y que tenga que soportar en plena luz del día y además en el trayecto el susto que se habrá llevado. Llevado y sigue teniendo seguramente. Y vos sabés que ella su uniforme destruyó completamente porque por el arrastre se rompió todo su ropa. Ahora, la persona detenida es Jorge Adrián Gómez Cáceres. ¿Por qué digo el nombre? Porque esta persona ya... Justamente ayer estábamos comentando que no iba a ser tan difícil llegar hasta estos delincuentes porque actuaron a cara descubierta. O sea que estábamos hablando de jóvenes de la zona. De ahí del barrio San Luis nomás era uno. Ese que vos mencionabas de 28 años. Este es, este es. Pero él ya tiene varios antecedentes, ¿verdad? Sí. Creo que es un ex convicto también. Sí, él incluso ya tiene esa entrada a la cárcel. Y él fue uno de los primeros detenidos. Él, con la motocicleta. La motocicleta que por cierto estaba a nombre de su papá. Imagínate, llega la policía. El papá sale de Colombia y tuvo que entregar su moto porque había sido su hijo. Utilizó para ir a asaltarle a esta joven. Y seguramente que la familia ya también había visto las noticias. Porque no le va a conocer a tu hijo. Y además, no, si no ve la tele, tiene celular y por las redes... Por todas partes está el circuito cerrado. Y acá está su... Acá está su puntuario, ¿verdad? De mantener vigente lo dispuesto a ir. A la pucha. Hay arresto misiliario, prohibición salir del país, prohibición de acercarse a la víctima. Violencia. Robo. Orecopa y T. 15 de otro. Restricción horaria. Enfocaba nada más, Judith, este tema de darle arresto domiciliario por un hecho de robo agravado. Siendo que una fiscal, creo que Núñez es el apellido, le dio prisión... Por el tema de... ¿Para qué iba? De cómo es que tienen... ¿Cuál es el balance que hacen para decretar la prisión preventiva? ¿Cuál es el criterio que tienen? O sea, ¿cómo podés darle mayor prioridad o carga penal? Este tiene un chorizo, pero de antecedente. El otro llevó chorizo, pero para comer. Acá está. Mantener vigente lo dispuesto por autointerlocutorio. De fecha, ta, 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 consistente. Hasta ahí, creo que es. Bueno, y ahí seguramente le dio la medida alternativa a la prisión. Porque acá se ve precisamente que tenía prisión preventiva y la suspensión a través de un autointerlocutorio. Mantener vigente, dice, consistente en la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva. Que no tiene que ir preso. ¿Y no? Estar bajo arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Bajo esta medida cautelar. Jorge Adrián Gómez Cáceres. Totalmente, lo que he mencionado. Ahí mismo dice en su prontuario. Ahora, de su casa se incautó la motocicleta que se ve allí en el fotograma. ¿Cuáles hay nada? Igualito. Este es. Ese es él, pero le dio a su cómplice para conducir su moto. Ahí para que se pueda entender, ¿verdad? Pero la moto se encontró en la casa de Adrián, que era propiedad de su papá. Acá está el otro. Sí. Bueno, también en poder o del poder de él o en su poder se incautó las pertenencias de la víctima. Él finalmente confesó y dijo, yo arrojé en tal parte. Y se fue la comitiva hasta un yuyal cerca de su casa y encontraron allí las pertenencias. Tenemos la foto también de las pertenencias. Sí. Incluso está el logo de la farmacia. Sí, a la cual ella presta servicio. Sí. Ahí vamos a mostrarle a usted. Ahí está. Lo que se encontró eran sus cosas personales que estaban adentro de la mochila. O sea, que agarraron lo que quisieron y tiraron las cosas. Tiraron incluso el case, como se dice, del celular. Sí. Pero no. Ahí está. Hay una orden de servicio. Y allá está donde tenía el dinero. No. Ese es un tipo de una carta donde él ya te guardaba el dinero. Más arriba está el... Su sueldo. Sí, exacto. Ese es solamente como para hacer una carta de una hoja cualquiera. Ah, de una hoja cualquiera. Sí, exactamente. Para reciclar. O que reciclar. Sí, pero finalmente, independientemente al valor que tengan las cosas que están adentro de la mochila, los relacionan directamente con lo ocurrido, ¿verdad? Y está en contacto telefónico. Estos procedimientos y el resultado, porque comisario, hay que decirlo, en tiempo récord lograron la detención de los sospechosos y la incautación de las evidencias. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Judith, Raúl, a tus compañeros en estudio, a través de ustedes también para la audiencia. Es así una vez que hemos recibido... Tener en cuenta que justamente el domingo se dificultaba un poco acceder a estas imágenes. El lunes ya fueron examinadas y tras el análisis de las mismas se pudo identificar a estas personas. Se los ubicó posteriormente. Primeramente fue detenido uno de ellos y posterior la otra persona, incautado ya del poder de uno de ellos, el biciclo utilizado, como también así algunas pertenencias que fue despojada esta señora en el momento de ser abordado por estos delincuentes. Comisario, ¿qué fue lo importante acá para poder identificar a estos dos? Por una parte, las imágenes de circuito, de hecho que sí, que el personal interviniente también hay que destacar de que tiene conocimiento del lugar, se conversa bastante con las personas del lugar. Muchas veces la convivencia cotidiana en el cumplimiento de las funciones hace que uno se frecuente o dialogue con ciertas personas a las cuales nosotros llamamos fuente humana. Entonces también hemos accedido a esa información a los efectos de poder identificar a estos sujetos que ahora ya están a disposición del Ministerio Público. Uno de ellos ya es conocido. Usted es prácticamente comisario por los antecedentes que cuenta. Sí, uno de ellos inclusive estaba violando una medida alternativa a la prisión del cual él fue beneficiado. Entonces también fue comunicado a la instancia pertinente que le había otorgado esta medida restrictiva de estar en la vía pública. Entonces creo que también va a tener que responder por este hecho. ¿El otro detenido que manejaba el biciclo era el que tenía las cosas en su poder? Sí, ambos tenían las cosas en su poder. Ellos una vez que perpetraron este hecho fueron hasta cierto lugar en donde suelen juntarse este tipo de personas que lastimosamente también son adictos a ciertas sustancias en el lugar. Ellos se despojaron de los objetos que creemos, presumieron que no les sería de utilidad. Estos elementos fueron todos incautados nuevamente. También así las prendas de vestir que ellos tenían en esa ocasión fueron hechas las comparaciones pertinentes y todo esto puesto a disposición del Ministerio Público de modo que tras una valoración de estos elementos puedan ser cotejados y valorados para la instancia pertinente. ¿Ellos le dijeron, comisario, dónde tiraron las cosas? Sí, una vez que fueron indagados por el personal que estaba interviniendo y tras ya las imágenes que hablaban por sí solas es muy difícil que ellos nieguen la autoría de este suceso. Entonces ellos aportaron en dónde se habían despojado de estos elementos que fueron nuevamente recolectados por los intervinientes y puestos a disposición del Ministerio Público. Después de la detención de... Por lo menos hasta ahora no tengo conocimiento de esta situación. Presumo que una vez que se socialice a través mismo de los medios puede ser que se dé esa circunstancia de que personas quienes hayan sido despojadas de algún elemento o hayan sido intentadas de algún hecho, se acerquen a... Difícil de ver en esa zona, comisario, decinos vos que estás allí ya desde hace un tiempo trabajando, ¿constantemente ya están registrando últimamente estos tipos de asaltos o es algo que se está empezando a dar? No es frecuente, Luis, Raúl, este tipo de circunstancias lastimosamente se está dando y como elemento base podemos citar el consumo de drogas que muchas veces impulsa a estas personas a cometer este tipo de hechos. No es frecuente, no tenemos muchos sucesos de esta índole, pero bueno, quiero destacar la rápida actuación del personal de este departamento para quitar de circulación a estos sujetos porque queda el trauma, si bien se sabe acerca de la detención, queda el trauma de salir otra vez a la calle y volver a ser víctima de algo así. Le felicitamos, comisario, hay que reconocer un buen trabajo y en tiempo récord la detención de estos dos y esperemos que ahora en la instancia que corresponda se les dé las medidas que en este caso corresponden, ¿verdad? Porque él tenía una medida de arresto, pero finalmente esto le terminó beneficiando para volver a hacer algo como... Nosotros somos más licientes de seguir trabajando, muchas gracias. En Cuapea, acá desde Asunción. Estuvo esta mañana por... Asunción. ¿Quién? Javier Flores, comisario principal. Y van a tener hoy una reunión. Todos los investigadores del área, o sea que de todo el país, de todos los departamentos, iban a tener una reunión esta mañana justamente con el director general César Silguero. Ah, mirá. Fueron convocados todos. Pero, hoy, con la huiririen... Ya te tagui. Ya te tagui y se tuvo que suspender cada uno nuevamente. Doycuela reuní cada uno a su departamento nuevamente. Y sí, verdad. Bueno. Porque... Vamos a hablar ahora acerca de un caso que sucedió primeramente en la... Vamos a hablar de video Isapuete para invitarle a la gente a que nos vean siempre los martes y los jueves a las 20 horas. Verán nuestras redes sociales, también nos pueden seguir, así que... Claro, arroba judithcolexa. Y arroba arroluarín. La gente nos pregunta cuándo vamos a tener la cuenta del... El Cuape. Tenemos que confeccionar. Vamos a ver ahí con Derly eso para poder hacer. Y allí tiramos todos los datitos exclusivos de Cuape. Así que estén atentos a las redes sociales también. ¿Qué nos contabas? Estamos hablando acerca de este hecho de robo agravado que primeramente ocurrió en la jurisdicción de la Comisaría 11 del Área Metropolitana. Ajá. Vamos a hacer que lo lógicamente para que puedan observar ustedes. No inventé la circunstancia. A ver, esto es ya donde... Esto es... Acá inicia. Este es en el área... Acá está. Este es el vehículo... La Comisaría 11 del Área Metropolitana. Pero al mando de la camioneta negra, ¿quién estaba? Al mando de la camioneta negra estaba una persona que ahí, al parecer, estacionó su... O sea, ¿estaba la víctima? ¿El afectado? ¿O cómo? A ver si este es el circuito porque solamente me pasaron fotogramas y ahora estoy viendo el circuito. O sea, que ahora le estamos analizando el video en cuestión. Acá está. Bueno. A ver qué ocurre. A ver, a ver. Ahí ya está la camioneta negra. Ahí está así o no. Sí. Y ahí llega. Ah, ahí sí. Pero en la camioneta blanca que veo, mira, desciende alguien con arma. Y ahí se da un enfrentamiento. Esas son ya efectivos... ¿Vestigaciones? Policiales, sí. Ah. Con policías. ¿Y cómo? Este ya abandonaron acá el... ¿La camioneta? La camioneta. Por eso me parecía raro. Sí. Este ya no es la jurisdicción de la comisaría 11. Ya, esto ya es durante la... En la zona de... Persecución, entonces. Este ya es en la zona de Fernando de la Mora, zona de Ingabi, ese Ingabi. Ya que ocurre todo esto. Vamos a retroceder nuevamente el circuito para mostrar cronológicamente... Exacto. ¿Cómo empezó todo, entonces? Sí. No. Acá ya otro... Acá ya el enfrentamiento. Este ya después de robar de la jurisdicción de la comisaría 11, van a Fernando de la Mora. De la camioneta negra estaba ya uno de los ladrones. Ahí llevó para enfriada. ¿Y este es? ¿Cuál? Este ya es la persecución. Este es el vehículo de los delincuentes. ¿A qué? Uy, ve. Ya eres copio de él el vídeo 1 del momento del robo. Porque tenemos manera cronológica ahora para poder hacer un seguimiento a ese tipo de película o no. A ver, vamos. Espera que... Tengo acá... Las imágenes, pero... Cosas que pasan en vivo, ¿eh? Pero vamos a tratar de ir explicando de acuerdo a lo que vemos. Acá es el punto donde se da el enfrentamiento ya después de la persecución. Ahí le va... Pero fotograma la recupero. Pero igual nomás va a servir para graficar. ¿Dónde primeramente? De circuitos que me pasaron. Sí, pero contan o nada. O sea, ignorando ahí el vídeo. ¿A qué hora ocurrió el robo? ¿Dónde? En... Sí, pero por ahí la gente no maneja la jurisdicción. O sea, contan o no... No manejan con precisión donde mismo. Ah... Por eso. Y solamente pasaron ya estos vídeos porque se bajaron y tuvieron que caminar un poquito. Fíjate ahí. Ahí, ¿qué pasó? Estos dos ya iban rumbo para robar... Para levantar el vehículo. Le robaron a una persona. Estaba adentro. Ah, estaba adentro. Sí, con arma de fuego. Dos, diez, apos y los dos policías. ¿Eso pasó hoy temprano? Hoy temprano. Ok. De esta manera, estas dos personas. Bueno. Y uno se quedó en una... En un vehículo de la marca Toyota modelo Acción. Y posteriormente... Persecución. Antes, este. Acá está. Este es el vehículo de ellos. Te voy a puntear. Y esta es la camioneta que robaron y ahí iban a estacionar para enfriar. Exacto. Para que pase un tiempo, que se calme todo y después iban a venir a buscar ahorrar. Exacto. Si no había GPS o todo, toda esa cuestión. Ok. Y mientras, en la frecuencia radial, ya estaban dictando el hecho de robo agravado. Ahora, explícame algo, Raúl. Sí. ¿Dónde se fueron los otros? ¿Se fueron a dar la vuelta? Se fueron a dar la vuelta. Ah, para buscarle al que estaba al mando de la camioneta negra. Sí, exactamente. Porque ya está, Pepe. Entonces, oye, para pasar desapercibido. Pepe Uji, coye, topa con la gente de investigaciones. Y ellos ya dictaron la captura por este vehículo. Sí. Y vieron. Sí. Y entonces... Vamos con otro video que estaba mostrando el orden de Derli. Ahora sí, parece que le estamos dando al orden de Derli. Y acá está. Se encuentran, parece, de frente. Cuando se daba la vuelta. Exactamente. Ahí está el vehículo. Se baja. Ah. Cuando iba a llegar el vehículo. Sí, para buscarle a su cómplice. Este es de investigaciones y este es de investigaciones. Y allá subió el que faltaba, parece. Y más adelante estaba el vehículo de ellos. Cuando estaba por girar nuevamente. Y se encontraron ahí de frente. ¿Por qué estaban allí los agentes del departamento de investigaciones? Según pude averiguar, estaban ellos ya detrás de estas personas que cometieron el hecho de robo agravado y le golpearon brutalmente al policía. Y estaban pescando. En la zona de Fernando de la Mora, entre Fin y Elisa. Sí. Estaban recorriendo, haciendo un trabajo de... O sea, estaban por otro caso. Exactamente. Un trabajo de campo. Y cuando surgió la alerta por la frecuencia radial... Ojo, y güey. Ahí se fueron. Vieron primeramente este que estaba circulando y ahí se produce el enfrentamiento. Claro, pues ya tenían todos los datos y las características del vehículo robado. Y justo se encuentran con eso. Y también las características del vehículo de los asaltantes. Exactamente. Y después ya se ve la persecución. Vamos a ver las imágenes. Acá se ve el primer encuentro. Y acá se viene la persecución. Este es el vehículo de los delincuentes. Ya oñeti, omba y tema. Es la parte delantera. Chocabe, güey. Sí. Sarambivo, fíjate ahí la parte. Y sin frenar, empedrado otra vez, atropellándolo más posiblemente. Al estilo GTA. Acá está el vehículo de los delincuentes. Ajá. Se baja uno. Se abre ahí, ¿verdad? Se tira uno. Sí. Porque estaban por ingresar al... A un negocio. Y ahí parece que me lo le perdió de vista. Porque viene... Sí. Ahí. Mira, retrocede. Acá abajo le hace seña. Ah. Y está bien. Y ahí... La gente colabora al toque. Importante eso. Y ahí se bajan. ¿Y cómo terminó esta historia? ¿Ahí? O disparado con todo... Sí, pero... A gente. Chaleco activa la pama, porque en el otro no tenía. No. Y después ya la otra imagen de Erlis, que es la continuación donde ingresa este vehículo. ¿A qué ingresa? En esta propiedad. Ah, camino sin salida. Sí. Ahí bajan. Son tres personas. Sí. Ahí bajan. Corren por su libertad. ¿Eh? Hay tres. Te hagan ya y... Y le no van a metir por la hipinta. Le costó correr. Es una persona... A pie nomás ya. Se va a pie. Sí. Pasa en la muralla, que está ahí. Ajá. Después le encuentran a un cobrador que estaba justito en la motocicleta. Ah. O mondaba en moto, ve ahí y ve. Ah, entre Troyupi, güey. Entre Troyupi. Y se fueron. No se fueron lejos. A ver, le quedó un kilómetro aproximadamente. Abandonaron la moto solamente para tomar velocidad. Claro. Robaron la moto. Para tener ventaja. Exactamente. Y después, en una parte, abandonaron la moto y robaron otro vehículo de color azul. Ahí se ve. O sea, este es el seguimiento todavía, ¿verdad? Ahí ya ponieron algo. El seguimiento. Acá. Otro ángulo. La pucha, tenemos así de películas. Sí, y acá ya se escapa del otro lado de este predio que abandonaron. Parece un tallero. Y allá se va a ver que están llegando. La gente ya es en la hueve, más. Ah, pero ya topan de mal auto en cuestión. Ahí corrieron hacia atrás. Y vienen. ¿Y después? O dispararon, porque. ¿A qué? Allá hemos dado dos oíte, más. Le costó un poco ya el de amarillo, ¿no? Sí. Y ahí hubo otra vez un intercambio de disparos. Y en los talones estaban, ¿eh? Cerquita. Pero no le alcanzaron, Vico Raúl. No le alcanzaron. ¿Un detenido? No. De automóvil ya. Automóvil. Y a ese le robaron y huyeron en ese vehículo. Y hasta ahora no saben del vehículo y de los asaltantes. Mira, un poco hecho. Conta un poco. El vehículo que ellos utilizaron. Ese era robado. Hace ocho días robaron. Acción. El Acción. Ahora, el vehículo en cuestión este en el que escaparon, lo que hasta ahora no se sabe nada. Ahora sí me acuerdo. Changán, color azul. Changán azul. Ahora, ¿a qué se dedica este esquema? ¿Qué es lo que se maneja, Raúl? Y aparentemente a levantar vehículos. ¿Por qué finalidad? ¿El desarme? Raro. Es porque la Rigston no tiene tanto valor para poder decir. O si no roban vehículos para tracos. ¿Sabes qué? Normalmente ellos también tienen como una sociedad dentro del submodo. Delictivo, ¿verdad? Están los que levantan vehículos para otros grupos grandes de asalto. O sea, ponele. Yo te contacto a vos. Vos sos experto en levantar vehículos. Yo soy experta en atracos. Raúl, yo necesito dos vehículos para un atraco grande. Y vos me tenés que conseguir. Y la Rigston, lo que me parece... Y por eso. ¿Qué es lo que se maneja, Raúl? ¿Qué es lo que se maneja, Raúl? ¿Qué es lo que se maneja, Raúl? No sé. A ver, seguro le pidieron un vehículo de color oscuro. Claro, claro. Para que pase desapercibido. Acuérdate que utilizan el vehículo para ir a rescatar. Juan Salinas está otra vez. ¿Eso es porque tenemos algo nuevo? Ok. Juan Salinas, te escuchamos. Es así, Judith. Nosotros vamos actualizando la información minuto a minuto. Ya la producción cuenta con algunas imágenes del procedimiento realizado en la zona de San Rafael del Paraná. Para actualizar el número, cinco personas son las detenidas. Hasta el momento todas serían de la zona de Alto Paraná. Hablamos también de la recuperación de aproximadamente 10 millones de guaraníes. Y efectivamente se confirma la recuperación de la camioneta oscura utilizada en este atraco. Ya prácticamente en el río fue encontrada la camioneta a la vera del río. Partes del cajero automático fueron encontrados ya en las profundidades del río. También partes del vehículo modelo premio Allian de color rojo que aparece en las imágenes de circuito cerrado. Ya son cinco las personas aprendidas en estos momentos. Esa es la información que tenemos. Se confirma la recuperación de 10 millones de guaraníes. Es el monto preliminar que manejamos. Y también de que las primeras averiguaciones mencionan de que algunas personas habrían sido pagadas para participar de este atraco. Incluso se maneja el monto que habrían recibido. Se habla de la suma de 30 millones de guaraníes aproximadamente. Esa es la información preliminar que estamos manejando. Sí, se confirma la recuperación del dinero. ...móvil de color rojo que aparece en las imágenes del circuito cerrado. Bueno, lo que significa que estas personas efectivamente participaron porque todos los elementos apuntan a ellos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los billetes recuperados, ¿se mencionó hasta ahora, Salinas, si es que están manchados o no? Hasta ahora no se maneja la información de que, o sea, no estamos recibiendo información. ...descripción de un establecimiento ganadero. ¿No es esa la camioneta, verdad? Porque no condice con las características. Es la camioneta negra. Es la camioneta, una camioneta modelo Frontier, de color oscuro, pero que es negra o azul marino. Yo no estoy pudiendo precisar bien. Esa es. Negra, si es que no estoy equivocado. Viste que tiene la descripción de una granja ahí atrás, dice ganadería o algo por el estilo. No sé si podemos acercar ahí. Acá, ahí está, Granja Teo y Norte, dice Isla Fe, Coronel Oviedo. O sea, que posiblemente es un vehículo robado, entonces... Sí, Coronel. Salinas. Porque ahí están todos los elementos. Esa es una camioneta robada. Color azul vendría a ser. Las imágenes que nos van proveyendo las autoridades policiales aquí en la zona. Vemos también lo que sería parte del paragolpe del automóvil color rojo que se utilizó también en este atraco. ¿Y qué coincide con el que él estaba haciendo? También ya fueron encontrados en el agua, debajo del agua, para ser más específicos. Ah, ya, ya. Después nomás se cargó en la carrocería de la camioneta negra en cuestión, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos viendo en la foto. Exactamente. Bueno, Salinas, te agradecemos por esta información que nos anticipas. Por supuesto, vamos a estar ampliando en los próximos informativos, pero ya tenemos el dato preciso, la novedad de estas horas referente a... Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. ¿Este sería parte de lo que es el cajero? ¿O qué es? Yo creo que sí, porque si es que nos fijamos en los escombros, había algo similar. Ahí, como el cable, por ejemplo. Sí, el cable, sí le parece. Algo del cajero. Y decíamos en la ubicación que era cerca del río Paraná. Finalmente. Sí. ¿Puedo mostrar la foto de la camioneta que se veía? No, el otro. Del fotograma. Para poder hacer nomás la comparación. Por ahí yo vi mal, ¿verdad? Me gusta nomás ahí... Claro. ...ahondar en detalles. Por ahí podemos compartir, si es que no le complico la existencia de los compañeros, ¿verdad? Porque a veces pido demasiado, ¿verdad? Este es el... Estas son las fotos de ahora. Acá está. Acá está. Ahí está. O sea, coincide porque este es su... ¿Cómo se le dice ese? La tapa. La tapa, por decirlo. Tiene su nombre. La carpa. La carpa, exactamente. La carpina. Coincide. Porque fíjate acá también, estas características. Sí. Y lo que tenía adentro. Mirá. Ahí está. Ahí está la carpina. Ahí está la carpa. Sí. Sí. Tiene. Y esto, estas rayas que es típica de la camioneta. Ahí se ve perfectamente. No se ve ahí el logo porque se tapa ya. Pero está acá en la luz roja. Acá también la luz roja. Es la camioneta. Ya. Yo creo que había nomás otra foto donde se podía ver. Ah, mirá lo que tenían. Acá que estoy viendo bien. Por eso a mí me gusta mirar varias veces. Inhibidores de señales. Sí. De todo tipo de señal. Wi-Fi. Telefón. Pero unos cuantos metros a la redonda. Ese tampoco no pueden utilizar la radio. La policía. No, nada no se puede usar. Inhibe todo tipo de señal. Este es uno de los inhibidores más ambiciosos. Que no lo utiliza cualquiera, eh. Y una banda preparada. Decía, Carlos Cabrera. Era el único que utilizaba. Ay, mirá. Acá. Esta es la lona que usaron también, mirá. Sí, es la bolsa. Para tapar sus cosas. ¿Qué tal? Un chaleco antibalón a la policía. Mirando bien. Acá se puede ver. Todo eso. Y hay que ver qué arroja esto. Si hay policías implicados. También. No se podría descartar esta situación. Va a ir a la hora que yo irá. Completo. Y esté el equipamiento. Hoy va a ir. Tenían el dato exacto de que justo se cargó otra vez el cajero automático. Todo tenía. No son 25 a 30 hombres. Sí. Bueno. Por último, Derlis. Podemos hacer rapidito el caso de Acai. Para irnos. Sí, sí. Hoy vi de paso eso, ¿no? Sí. Un caso de robo agravado que no se escucha tanto en el domino departamento. No, no, no. Acai, una ciudad muy tranquila. Así como lo de Caguazú, ¿eh? Muy tranquila. Ahora estamos escuchando a Acai. Acai. En 96 programas es el primero que estamos escuchando. Y hoy luego los compañeros alumnos. Acai. Y ahora porque nunca informamos algo así para Guari. Normalmente nos vamos ahí a turistear y cosas así. Sí. Mirá lo que está pasando ya. De a poco. Acá vamos a ver cómo llegamos. Adentro, adentro. Ahí, fíjense. Demasiado bien se le va a pillar. Este sí que ya pasó lo del otro lado. Sí, ese primerito punteó. Y ahí le digo... Pero se les ve bastante bien. A cara de cubierta actúe este. Esta cara de cubierta al otro se le reconoce perfectamente. Sus características. O sea, ni tapabocas te salva cuando... De todo un poco. De todo un poco. De productos para electricidad, de esas cosas. Un local de cobranzas también. Funciona ahí. Anexo. Y normalmente... Como los comercios del interior, ¿verdad? De todo un poco. Un poco. ¿Cuánto se llevaron, Raúl? Y aproximadamente 50 se llevaron. Que tenía en... Claro, porque sí. Es boca de cobranza también. Manejan mucha plata. Tenía mucha plata en ese momento. Acá tengo 55 millones específicamente. Y hasta ahora nada se sabe de los tipos. Nada se sabe. Tenían la información precisa de cuánto es lo que se tenía. Acá estaba este revisando de todo un poco, pero después le dijeron Eyuco Ave. Estaba ahí. ¿A qué? Y ahí se fue ya para buscar el dinero. Ah, ya encontraron. 55 millones. Ya le hicieron cantar allí a los dueños, ¿verdad? Sí. Bueno, con esto vamos cerrando, Raúl. Mucha información definitivamente de su hurtito. Estuvo Coapé hoy, pero les invitamos a que nuevamente estén con nosotros el próximo jueves a las 20 horas acá por C9N. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. 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 Buenas noches.